¿Cómo se encuentra el ánimo del equipo después de tres derrotas consecutivas y cómo salir de esta mala racha ahora contra Veracruz, un equipo que por ahí tampoco ha perdido en casa? El ánimo no es el mejor, sabemos que la situación que estamos es la que todos queremos, pero hay que esforzarse más, hay que tratar de seguir trabajando como lo venimos haciendo para tratar de lograr resultados. Creo que el camino nos hizo llevar a dar buenos resultados fue ese, trabajar y ahora lo vamos a cambiar, lo vamos a cambiar, así que seguramente tenemos que aportar más para realizar esta situación. Buenas tardes. Por ayer me les decía el Turca que no hay que volverse locos con esta situación y no hacer demasiadas cosas diferentes o alocarse por el mal paso del equipo. ¿Ustedes lo ven así? ¿Vaya a volver a las bases del equipo para poder sacar nuevamente triunfos o si se tiene que hacer muchos triunfos? Es un poco lo que decía recién, el camino que yo iba a sacar con los resultados fue trabajar con humildad, sabiendo lo que cada uno está haciendo bien y lo que está haciendo mal. Entonces con esa autocrítica y con esa humildad y trabajando día a día vamos a revertir esto. Todos juntos, ninguno va a sacar esto delante solo y somos conscientes de eso, así que para que el sábado o el viernes, perdón, podamos demostrarlo dentro de la cancha y no quede solo palabras. ¿Y dónde? Pues mucha gente, obviamente los que estamos aquí y no tenemos oportunidad de arrepentir el equipo, exactamente a qué obedece ustedes que están obviamente sintiendo esta situación. ¿Hay una explicación razonable de por qué TIRS modificó todo esto del 25 de diciembre a la fecha? Porque mucha gente sigue sin entender qué está pasando con el equipo. Sí, porque es fútbol. Creo que dentro del fútbol tenés resultados positivos, negativos y tenés esta racha. Como dije, seguramente tenemos que dar la cara, saber que estamos haciendo las cosas bien y que estamos haciendo mal y tratar de alargar lo que estamos haciendo bien para salir adelante. Después, si la pelota entra o no entra y se entiende o no se entiende, no me interesa. Creo que tenemos que tratar de trabajar, como dije, con humildad y todos juntos para salir de esto. ¿Y tú crees que esta situación que vive el equipo ya se le puede calificar como una crisis? ¿O crees que aún es exagerado para llamarlo así? Sí, crisis. Para mí no. En la persona pienso que no. Seguramente van resultados negativos, todavía faltan muchísimo. Seguramente que si nosotros ganamos dos o tres partidos seguidos, ahora se va a hablar de un momento nuestro. Y no van a estar hablando de esto. Pero bueno, tenemos que ir en busca de la primera victoria, de poder volver a encontrarnos como equipo y después ir el partido a otra partida. ¿Es que hay rivales directos que están luchando por no desempear el beneficio perjudica en el sentido de que a lo mejor el plantel no es tan rico como en ustedes, pero lo que se juegan a hacer a lo mejor que sea más tenso en la cancha? Sí, pero en mi parte creo que tenemos que hacer hincapié lo que hagamos nosotros y tratar de procurar individualmente lo que estamos haciendo nosotros para después colectivamente hacernos de la otra manera. Creo que lo más importante es lo que vamos a hacer nosotros en todo el campo y espero mejorar. Sienten que hay mayor presión. ¿Ustedes sienten presionados ante la falta de resultados y el hecho de que se está cortando más el margen de error pensando en la liguilla y más que la próxima semana reinician la CONCACAF? Como presión no, sabemos que el lugar donde estamos no es el indicado, pero tenemos que, como dije, trabajar, el camino que nos ayudó a dar buenos resultados es ir trabajando con un lugar y así seguiremos estando. Como dije, también ser consciente de lo que dejamos de hacer o lo que no estamos haciendo bien. Pero sí, este equipo se armó para apriar los primeros puestos y hoy no estamos en eso. Pero como dije, falta mucho, tampoco hay que cambiar la manera de ser o la manera de trabajar. Pero sí hay que empezar a reaccionar, hay que empezar a lograr resultados porque fecha que va pasando son puntos perdidos que después nos pueden costar. En este partido, en lo que se avecina, el planteo es basto, pero un jurador que estaba totalmente a propiedad del sistema como Javier Aquino, ¿qué tanto puede empezar esta baja? A mí la persona no creo que tenemos variante. Yo jugué a Damián, jugué a Luis, Quiñones, gente de mucha jerarquía, como también Javier y que seguramente le van a dar un aire fresco al equipo que no vienen siendo titulares o no vienen jugando bastante. Eso también va a venir bien. Pero como dije, ninguno va a ganar el partido solo. Tenemos que mejorar como equipo para lograr el triunfo y lo que todos queremos. Última y preguntarte, perdón, preguntarte nada más sobre la gestión de la visita de la gente a la Argentina, me imagino que eso es un envío anímico para ustedes, ¿no? Tu caso, no, ¿verdad? ¿Cómo lo son? Muy bien, muy bien. Muy grato haber venido ayer a ver el entrenamiento y después comiense a comer. Es un charla de fútbol de lo que ellos piensan y a uno no hace más que seguir trabajando y seguir estudiando estar ahí. Bueno, muchas gracias, Javier. De nada. Gracias. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!